Hoy va de consejo y es sobre todo cuando estás haciendo en Sketch el hecho de usar la herramienta Trim, que muchas veces se usa para limpiar el Sketch y eliminar todas aquellas líneas que te sobran y no son necesarias. Entonces, según con qué herramientas hayas utilizado, te puede dar problemas luego a futuro, especialmente con Offset. Voy a mostrar tres ejemplos donde eso ocurre para que seáis conscientes de las repercusiones. Entonces, vamos allá. Empiezo con el primero. Vamos a hacer un arco. Esto es avanzado, lo explicaba en el inicio de la lista de reproducción. Entonces, no voy a entrar en detalles de cómo se hacen las cosas. Más es explicar el concepto que me interesa y ya está. Entonces, tenemos esta forma, que es un arco. Le he hecho un Offset y ahora lo voy a cerrar por aquí. Y tengo esta pieza, que en realidad es lo que me interesa. Bueno, ahora mismo podría hacerle algún Extrude y creo una forma. Entonces, esta forma ya está aquí creada estupendamente. Puedo venir, modificar el Offset, decirle 25, Finish Cage y ya se me actualiza. Y lo que hace es equidistancia, o sea que siempre será la misma distancia de 25. Entonces, bueno, incluso si lo pongo a 50, me va a mantener la curva esta con equidistancia, ¿vale? Vuelvo a 20, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo voy a hacer la pieza usando solamente este perfil y ya está. Pero si por lo que sea, por limpieza, quieres borrar estos extremos, pues verás lo que ocurre. Al darle al Trim, automáticamente me dice Constraint or Dimensions were removed. Que lo que viene a decir es que al eliminar esto ya ha perdido la referencia del Offset. Ya no está aplicando un Offset. Entonces, si miras, ya no tengo donde modificar esta distancia que tenía, ¿vale? Lo he perdido. Y además no tengo solución. Puedo, como he hecho un arco, pues puedo moverlo. O sea, ahora, por ejemplo, lo puedo arrastrar. Pero, en realidad lo que está ocurriendo es que este arco y este arco los ha puesto como coincidentes. En el centro, que tiene el mismo centro. Entonces, conforme me alejo, el radio es mayor y hace menos curva. O sea, nada que ver con lo que estaba haciendo con el Offset. Y aquí, vamos, no hay mucho remedio. Entonces, si vas a... Si tienes presente que puede que tengas que hacer cambios en medidas, pues te recomiendo no aplicar trim. O sea, simplemente, espero vuelvo para atrás hasta eliminar el trim. Simplemente dejarlo así y usar la parte del perfil que me interesa, ¿vale? Tienes aquí opciones para borrar, pues a mí me puedo quitar los puntos, puedo quitar las dimensiones, constraints, hay como bastantes para dejar un poco más limpio. Si, por ejemplo, si quitamos todo, bueno, pues te quedaría solamente esto. Bueno, vuelvo a activarlo para que se vea. Entonces, ¿qué más? Bueno, este es un caso. Me pasa en otros. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer un rectángulo, ¿vale? 220 por 180. Bueno, un poco vale. Y ahora le voy a aplicar Fillet, ¿vale? Entonces, el Fillet también te avisa que elimina los constraints. Ahora me ha salido el warning por ahí. Porque lo que hace es que, lo que hace es que donde antes tenía esta recta que coincidía con este punto de la diagonal, pues eso ya desaparece al estar el Fillet. Pero sí que te mantiene, o sea, si le has puesto dimensiones, que sería desde el punto extremo de cada diagonal, pues puedes, y si no la tuvieras, pues la puedes volver a hacer. O sea, marcando entre punto y punto, pues te mantiene la forma, no hay problema, ¿vale? Vamos a hacerle Offset aquí también. Y, bueno, lo mismo, el Offset va va manteniendo la distancia, o sea que ya un punto ya es un rectángulo de nuevo. Le ponemos menos 10. Vale. Y aquí podríamos hacer, por ejemplo, una extrusión aquí, de 10 aquí, y otra extrusión de, pensando en hacer una caja, ¿vale? Y puedo hacer yo, sí, vale, entonces sería, pues si ahora quiero cambiar la pared, solo tengo que venirme aquí y ponerle, por ejemplo, menos 5, finish catch, y se actualizaría todo, ¿vale? ¿Qué pasa si quiero, por ejemplo, que hacerle aquí, bueno, como un, algo perforado? No quiero pared en este tramo. Entonces, recomendación es simplemente ir al sketch pertinente, al extrude pertinente, y sacarle este trozo de perfil de ahí. O sea, ahora al haber partido, directamente ya reconoce que hay dos perfiles, tengo este de aquí y este. Pues si lo elimino, ya no me lo va, ya no va a añadir. Lo que sí que tendré que añadirlo en este otro, sí quiero que haya, por lo menos, una base, ¿no? Y sería añadirle aquí. Y ya tendría la base. Puedo seguir con la misma, voy a sacar de aquí que me molesta, ¿vale? Puedo volver aquí, como tengo el offset todavía, que es el, es este icono, puedo volver a ir, ponerle menos 10. Y seguiré teniendo todo el modelo igual, ¿vale? Actualizado con 1 de 10. Ahora, ¿qué pasa? Si voy y hago trim, y digo, no, es que esto no quiero que salga, porque no hay, no hay nada, ¿vale? Aquí, pues, me desaparece. Bueno, no, espera, me he pasado, porque entonces me quedo sin solo uno. A ver, trim, aquí, vale. Pues, ahora mismo todo se mantiene igual, pero he perdido la referencia del offset, ya no existe el offset, ¿vale? Desapareció. Puedo mover esto y más o menos seguirá. Aquí lo puedes salvar, por ejemplo, podría ponerle, aquí no, podría ponerle esta distancia y hacerle 10 milímetros, ¿no? Y salvaría, salvaría esto en el sentido que ahora puedo volver y ponerle 15. Entonces esto, aquí es más o menos salvable, supongo que por lo regular que es la forma. ¿Qué más? Como que tenías definidos los paralelismos, estos de aquí, pues te va, te va a mantener, te va a mantener la, la forma. Vale, pero bueno, o sea, lo mismo, recomendación, si sabes que vas a hacer cambios, es mejor no eliminar. Y un último caso, que sería con una spline. Vale, offset. Bueno, así veis, la spline va manteniendo la equidistancia y por tanto se va como deformando. Ahora, si tengo una, una línea, y aquí le doy un 20, vale, ahora sí que lo está haciendo. Entonces, y, bueno, espero, que yo lo que quería era una de aquí hasta aquí, vale, ya está fuera. Y ahora, y ahora, más 30, vale, entonces si ahora hago trim y elimino esto, he perdido de nuevo el constrain. Puedo, no puedo, vale, puedo desplazar esto, si pudiera. Puedo desplazarlo y, y algo se mueve, pero no es, o sea, no estoy haciendo el offset, porque si llegase a esta, vale, lo que estoy haciendo es moverla, moverla recta, pero ya he perdido la relación. O sea, que pasa un poco lo mismo, no recomendable hacer trim, especialmente con, con splines. Y, bueno, aquí se queda el, que al final me ha alargado con, con el problema este que me estaba dando. Y lo dejamos aquí, vale, si os ha gustado, os interesa, pues lo mismo, dadle al like, o dislike si no os ha gustado y ponedme algún comentario al respecto. Aparte de eso, también agradeceré si tenéis alguna cosa que, en la que queráis que profundice, tipo así un truquillo, un consejo rápido, pues también lo podemos ver, vale, me lo dejáis en comentarios. Y, nada más, no olvidéis suscribiros. Hasta luego.